Por primera vez, Sonora Nissan lleva a cabo su gran venta en el estacionamiento de Sears en Yuma. Jueves, viernes, sábado y domingo, nuevos 2016 Nissan Versa, desde 9,999. Nuevos 2016 Nissan Rogues, desde 9,999. Pagos desde 129 dólares. Aprovecha nuestra gran variedad en máximas, altimas, centras y titans. Jueves, viernes, sábado y domingo, Sonora Nissan. Gran venta en el estacionamiento de Sears en Yuma. ¡Gracias!